¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Hoy les traigo un nuevo video de experiencia AFK que también lo pueden hacer en experiencia instantánea así que comencemos Si eres nuevo en el canal te recomiendo que te suscribas porque una vez que lleguemos a los mil suscriptores estaré haciendo un sorteo de un pase de batalla o una skin completamente gratis a ciertas personas que estén suscritas y si eso no te llama la atención también te recomiendo que te suscribas porque estoy subiendo videos como estos todos los días, por lo menos dos videos de los mejores mapas que puede encontrar así que si eso te interesa y te interesa ser el primero de tus amigos en llegar al nivel 100 en esta nueva temporada te lo recomiendo el código de este mapa también estará apareciendo en tu pantalla una vez nos metamos en el mapa pero también estará en la descripción por si simplemente quieres copiarlo y pegarlo, así que por cierto en este mapa puedes simplemente activar el botón de experiencia AFK pero yo te enseñaré los métodos que he encontrado para hacer esto porque hay varias maneras de hacerlo así que puede que sea un video un poco más largo pero yo les quiero enseñar todo lo que pueden hacer así tienen todas las opciones posibles así que no perderé nada de tu tiempo y ojalá el mapa te convenza para que te suscribas pero bueno una vez que empecemos aquí simplemente tenemos que ir detrás de esta bóveda y si se dan cuenta detrás de esta bóveda encontrarán un botón que dice interactuar lo presionamos y justo tenemos que ir al botón de la derecha que dice FK XP Button una vez lo presionamos empezaremos a ganar experiencia y esta es la experiencia completamente AFK y con esto ya se pueden quedar aquí felices esperando pero pueden hacerlo incluso mejor aquí si ya quieren si ya quieren simplemente dejar dejar la consola o la PC aquí funcionando mientras consiguen experiencia simplemente presionan este botón que dice bouncer zoom lo se le transportará aquí donde hará que la experiencia no pare de llegar pero les voy a enseñar otra cosa así que una vez aquí simplemente están todas estas armas y pueden venirse justo a esta esquina la esquina de las armas y encontrarán este botón pero bueno presionémoslo solo para enseñarles una vez que lo presionemos nos teletransportará a este cuarto y atrás de este cuarto si se dan cuenta hay 8 minutos y 55 segundos este es el tiempo que le hace falta para que se quite esta pared hay dos regalos cada uno hará que la experiencia FK se duplique pero mientras pasa eso les voy a enseñar otra cosa que es este botón que está a la par de la bóveda lo único que tenemos que hacer es simplemente presionarlo y aquí encontrarán muchas cosas por ejemplo encontrarán gallinas encontrarán estos no se como se les dice pero si les disparas te dará experiencia y monedas estas cabezas de tomate las puedes romper si te das cuenta hay 3 minutos 20 esos son para que se rompa esta siguiente osea para que ya no haya una pared de protección también 8 minutos y se le quitarán las paredes a esa moneda cada cabeza de tomate que logres romper te dará mucha experiencia así que simplemente rompámosla y te preguntarás para que son las gallinas y esa caña de pescar que vi antes pues esto es lo que les recomiendo yo mientras esperan para que la experiencia AFK para que pase los 10 minutos así que déjame romper esto rápidamente ahí está ya casi terminamos y justo ahí ya terminé me da un poco de experiencia y ahora tenemos que tener en cuenta que hay un francotirador que dice 500 monedas de eso no se preocupen por ahora simplemente conseguimos esta caña de pescar y si se dan cuenta hay un pedazo de metal que está medio oculto simplemente tenemos que pescar y esta es una de las formas de conseguir experiencia si pescas muchas veces el metal puedes venir aquí lo puedes cambiar 10 veces por expi mediana como dice él 25 pedazos de metal por una gran cantidad de experiencia y 50 pedazos de metal por una cantidad estúpida de experiencia pero también si quieres conseguir monedas rápido simplemente te puedes meter aquí y dispararle a las gallinas eso es todo lo que tenemos que hacer y cada gallina dará un poco de experiencia y también te dará creo que 5 monedas cada gallina así que lo único que vamos a hacer aquí es simplemente dispararles hasta que consigamos 500 así que voy a hacer un pequeño corte y regreso con ustedes bueno gente si se dan cuenta no me tomo ni 2 minutos conseguir las 500 monedas ahora me puedo venir aquí y me puedo comprar este francotirador que este simplemente lo bueno es que ya no se tienen que preocupar de nada simplemente tienen que hacer esto y aquí lo bueno es que no tienen que preocuparse de nada entonces simplemente pueden spamear todo lo que quieran y conseguirán experiencia por matar todos estos pollos y que es lo que pasa pues ahora que ya tenemos este francotirador podemos comprar como les digo pueden cambiar metal por experiencia también pueden cambiar monedas por experiencia por ejemplo pueden cambiar 999 por una experiencia bastante grande así que simplemente spamearé un poco para que conseguir la cantidad mediana no voy a conseguir la de 999 porque si no el video se hace muy largo y yo quiero que el video sea lo más rápido y lo mejor para ustedes así que simplemente conseguiré lo más rápido posible la experiencia así que yo creo que ya si justo ahí ya tengo 500 entonces puedo comprar aquí me vengo y compro y me da alrededor de 2000 de experiencia sé que no parece mucho pero ustedes tal vez les den más porque ya es la segunda vez que hago el mapa pero como les digo aquí se pueden pasar consiguiendo experiencia de todo tipo de maneras matando pollos pescando pero bueno ahora también este botón de aquí si se dan cuenta que dice huge xp button justo aquí tiene un timer abajo que dice 24 con 30 en este momento pues si se esperan 30 minutos ese botón de experiencia les dará muchísima experiencia así que me esperaré los 5 minutos que me hacen falta y les enseñaré y les enseñaré cómo mejora la experiencia de FK una vez presionamos los regalos que les había enseñado así que me esperaré los 5 minutos y regreso con ustedes bueno gente ya me esperé los los 10 minutos así que simplemente tengo por cierto si están en el cuarto ese de los bouncers donde me vieron simplemente tienen que empezar a spamear el botón que usan para interactuar o recargar su arma que eso es lo que yo tengo para para interactuar con la mayoría de botones y con eso lo sacará del del de ese cuarto pero el siguiente botón como les digo aquí están las armas justo la esquina de aquí tenemos que mirar hacia abajo lo presionamos nos teletransportar aquí y como les dije ya la pared ya no está simplemente tenemos que abrir los dos regalos y si se dan cuenta en menos de 10 minutos ya voy consiguiendo 25.000 de experiencia así que ahora vamos de regreso y si se dan cuenta ya con esos ya con esos regalos ya se mejora muchísimo la experiencia así que uy que lavazo pero bueno simplemente otra vez nos vamos de regreso al mismo cuarto como les dije y en vez de abrir el regalo azul abrimos el regalo rojo simplemente lo abrimos y una vez hagamos eso nos teletransportará de regreso y empezaremos a ganar más experiencia así que en verdad eso es todo lo que tienen que hacer es muy fácil muy sencillo y si quieren seguir ganando experiencia se pueden como les digo se pueden ir a la tienda de experiencia con este botón a ir a por cierto les voy a enseñar esto se pueden venir aquí donde están todas las gallinas que les enseñe y pueden venir a conseguir esta moneda que les dará alrededor de 2000 de experiencia y si quieren ya simplemente mantener la experiencia FK como les dije se pueden ir detrás de la bóveda y detrás de la bóveda presionamos este botón presionamos este botón y entramos a este cuarto eso es todo lo que tenemos que hacer así que con esto ya la experiencia no parará de venir entonces eso es todo por hoy si te gusto el video por favor deja tu like y suscríbete si te gusto el video estoy publicando ya estos videos como estos todos los días y si quieres formar parte del sorteo también te lo recomiendo así que espero verte en la próxima tener un gran resto de tu día adiós